¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí me pilláis a bordo del Kona eléctrico, batería de 64 kWh, la batería más grande del Kona y una de las baterías más grandes que se pueden encontrar en todo el mercado. Me vais a acompañar en un viaje porque me he ido de viaje con este coche, he hecho una prueba a fondo, utilizándolo en todas las circunstancias posibles o prácticamente y os quiero contar todos los detalles con exactitud, especialmente el asunto de los consumos, que tan peliagudo es, cómo ha sido mi experiencia con las cargas de la batería, así que quedaos conmigo mientras seguimos viajando en el Kona porque os voy a contar con todo detalle cómo funciona este coche y cuáles son las peculiaridades, las características, los consumos y en definitiva todo lo que hay que saber sobre él. Con una batería de 64 kWh no hay en el mercado modelos que tengan más capacidad de carga a día de hoy, según estoy probando el coche, que los Tesla y que el Jaguar I-Pace. Próximamente van a salir Mercedes, van a salir Audis, van a llegar nuevas versiones del Leaf, etcétera, etcétera, etcétera. Van a animarse mucho los mercados de los vehículos eléctricos en el sentido de la llegada de baterías más capaces, pero hasta que eso ocurra en los próximos meses, este Kona es una de las posibilidades más altas que hay a la hora de comprar una batería de gran tamaño. 64 kWh, que en ciclo WLTP le dan una autonomía por encima claramente de los 400 kilómetros. La verdad es que en uso real, en un uso normal de un conductor habitual, estos ciclos de homologación están mucho más cerca de la realidad, aunque con matices, y una de las grandes dudas era si realmente este coche, supongo que la tendréis, es capaz de llegar a una autonomía de 400 kilómetros o más. Vamos a medir directamente el consumo del Kona en un viaje, pero antes dejadme que os enseñe el detalle de que como coche eléctrico la calefacción juega un papel importante. Ahí arriba a la derecha podéis ver cómo cambia la previsión de autonomía en función de si activamos o desactivamos la calefacción estos días que estamos en invierno y hace frío. Ya veis que con la calefacción desactivada estamos en 359 y cuando la pongo bajamos a 349, ahí lo estáis viendo claramente. Este detalle es importante a tener en cuenta. También, aparte del detalle de que la calefacción consume mucho, veis que el climatizador tiene un sistema para que solo dé aire al conductor y de esa manera ahorrar energía. Bueno, el coche viene súper equipado, ya veis que tenemos al margen de los tres sistemas de conducción, tenemos un calefactor para el volante que podemos activar y desactivar, tenemos el sistema de arranque en pendiente con asistencia, quitar o no el Parktronic y luego los asientos con calefacción y con ventilación. Está muy bien. Y el freno de mano, por supuesto, automático. Vamos a escuchar cómo suena. Podéis ver que no tiene ningún tipo de luz o LED. Según lo activamos y desactivamos el cambio de marcha es facilísimo. Cuatro botones, ahora estamos en parking, la D de directa, es decir, marcha alante, la N de neutral, directa, neutral y la R de rear, marcha atrás. Así de fácil, cuatro botones. Aquí simplemente estaba en ciudad, voy a resetearlo todo, nos vamos a la carretera y vamos a enseñar directamente cuánto gasta este coche en carretera de manera totalmente real y sin trampa. He viajado con tres velocidades distintas, en autovía, sin ningún tipo de tráfico, carretera totalmente abierta y en llano, para no tener que utilizar la regeneración energética y así se va a saber exactamente cuánto gasta el coche en condiciones reales de circulación, sin trampa. La primera prueba, la más exigente, siempre con la calefacción encendida y veis la temperatura ambiental, 11 grados, 130 kilómetros por hora con el ordenador de a bordo conectado todo el tiempo. El consumo medio, bueno, lo he borrado. Aquí veis que está a cero porque no quería la interferencia de la ciudad, antes tenía un consumo muy bueno. Va a estar oscilando entre los 24 y medio y los 25,5 kilovatios hora de consumo. Ya es un consumo importante, recordad, tenemos una batería de 64 kilovatios hora. Esto es, como digo, más o menos lo que gasta el coche, calefacción encendida, con una persona con bastante equipaje a bordo a 130 kilómetros por hora de ritmo sostenido, con lo cual estaríamos en una autonomía estimada de entre 250 y 300 kilómetros aproximadamente a esta velocidad, que son bastantes kilómetros menos, 150 menos de los que anuncia como un consumo estimado en homologación. Bueno, es un consumo que es normal en un vehículo eléctrico, a estos ritmos que no son ritmos habituales, pero bueno, viene muy bien esta prueba para que tengáis una imagen real de cuánto es lo que gasta el coche. Como digo, todo el rato tenemos una pendiente prácticamente nula, a veces un poquito para arriba, un poquito para abajo, bastante compensada, un viento medio, estamos en medio de la mancha, pero creo que es una prueba, como digo, bastante realista, puesto que no hay en ningún tipo de momento ni grandes pendientes para arriba ni para abajo, ni frenadas que puedan interferir. A este ritmo, lógicamente, la autonomía media va bajando a una velocidad bastante alta. Segundo supuesto, misma situación, ahora he puesto el programador de velocidad a 120 kilómetros hora. De nuevo, pendiente prácticamente llana, no hay nada de tráfico, no tengo que tocar el freno, no regenero en energía. El consumo medio, ya veis, con la calefacción encendida y a 10 grados en el exterior, está rondando los 22 kilovatios hora, un poquito menos puede ser, un poquito más también. Estaríamos hablando en el entorno de entre los 21 y 22 kilovatios hora, 22 y medio, a esta velocidad. Como digo, siempre con la climatización, en este caso, la calefacción encendida. Aquí podéis ver lo que estaba enseñando la instrumentación y lo que os estoy diciendo todo el rato. Absolutamente llano, prácticamente cero tráfico o sin el prácticamente, y bueno, pues con un poquito de viento en este momento que luego se ha ido quitando. Ahí podéis ver además el detalle del Head-Up Display. Para los curiosos, estoy en la AP36, que es una autopista que no tiene absolutamente nada de tráfico, en la que puedes circular de una manera completamente solitaria y realizar este tipo de cosas, porque además, como digo, está todo completamente llano. Un día perfecto para conducir. Aquí estoy frenando, porque llegaba al peaje, para que veáis que simplemente con la regeneración de energía he levantado el pie sin tocar nada más. He conseguido recuperar 1,03 kilómetros para llegar antes del peaje. Aquí ya he cogido el ticket y volvemos a arrancar. Era un ejemplo nada más de regeneración de energía para que veáis que se puede recuperar efectivamente energía. Y aquí, tercer supuesto, 110 kilómetros por hora sostenidos. En las mismas condiciones siempre. Calefacción encendida, aproximadamente 10 grados centígrados de temperatura. Un día completamente despejado. Aquí el viento había mainado un poco, íbamos más protegidos. Y vais a poder ver cómo la media va a oscilar entre los 19,5 y 18,5 kilómetros por hora de consumo. Estos serían los consumos que tiene el coche entre 25 y 18,5, más o menos, 18, 18,5, circulando a 110, 120 y 130 kilómetros por hora de velocidad crucero, velocidad sostenida, totalmente realista. Aquí podéis ver de nuevo lo que yo también estoy viendo mientras voy conduciendo. Un terreno completamente llano, con cero tráfico, por lo tanto, cero frenadas, cero retenciones. Por lo tanto, esto es lo que gasta el coche para moverse. En un consumo normal, en el que entramos en ciudad y hay frenadas, hay tráfico, pues el consumo medio que he estado sacando es alrededor de 17 kilovatios hora, 16 y pico, 17 y medio, si estamos conduciendo, como digo, en la típica situación que empiezas en carretera y acabas entrando en la gran ciudad. Ahora, cabe esperar un consumo de 17 kilovatios hora. Si solamente haces ciudad y te mueves por dentro de ciudad y circunvalaciones, puedes estar en 15, puedes estar en 14 o puedes estar hasta en 13 kilovatios hora. Ahora os lo voy a enseñar, 13,5 sería el consumo mínimo medido. A 110, ya veis, estaríamos alrededor de esos 18,5, entre 18,5 y 19,5. Un detalle nada más, he circulado también por carretera un poquito a 90 el consumo oscilado entre los 12,5 y los 14 kilovatios hora. Más hacia los 14 que hacia los 12,5 que veis en esa imagen. En todas estas consideraciones sobre el consumo del coche, de repente te encuentras en internet, informaciones o vídeos de entusiastas de los coches eléctricos que te cuentan autonomías y consumos que son absolutamente fantasiosos. Y ojo, no digo que sean fantasiosos por el hecho de que no sea posible conseguirlos, que sí, que es posible que con este Kona, yendo despacio, seas capaz de hacer 500 kilómetros de autonomía. Pero claro, está muy bien que digas esto y a continuación expliques también que estás conduciendo a una velocidad muy inferior al de tráfico medio, que estás yendo por autopista y estás circulando a 90 kilómetros por hora y que te adelantan hasta los camiones. O que vas por ciudad y que estás circulando a 30, 40 kilómetros por hora y así sí eres capaz de llegar a los 500 kilómetros de autonomía. La realidad es que en un uso normal, en el que además seas cuidadoso y estés pendiente de la conducción, no vayas mucho más rápido del que el resto del tráfico o vayas a una velocidad de tráfico normal, lo normal es que te quedes entre los 350 y los 400 kilómetros de autonomía. Eso contando de más que puedes estar jugando con la calefacción. Si pones la calefacción puede que sea un poco menos. En todo caso, es realista con este coche pensar que vas a estar entre los 350 y los 400 kilómetros de autonomía haciendo un uso normal. Si haces un uso más despreocupado del coche y conduces a 120, 130, utilizas la capacidad de aceleración que tiene, que es mucho con cierta frecuencia, haces adelantamientos, te vas a quedar entre los 300 y los 350 kilómetros de autonomía, más o menos. Por debajo de los 300 kilómetros de autonomía ya va a ser cuando vayas circulando a una velocidad media, a una velocidad de crucero, perdón, por encima de los 120 kilómetros por hora. Ahí va a estar el tope, a 120 aproximadamente, 300, 300 y poco, más o menos, en función de la temperatura, adelantamientos, capacidad de regeneración de la batería en función de donde vayas conduciendo. A 130 kilómetros por hora reales, con la prueba que yo he hecho, te vas a quedar en poco más de 250 kilómetros respecto a los 450, más o menos, que tiene este coche de autonomía. Y al revés, si te mueves exclusivamente por ciudad, circulando a una media de entre 30 a 40 kilómetros por hora, un poco menos, vas a estar rozando los 500 kilómetros casi siempre por debajo. Hacer 12, 13 kilovatios hora de consumo en este coche a baja velocidad es posible, pero ya prácticamente solo si estás circulando en un entorno urbano o si vas en una carretera de circunvalación aproximadamente a entre 60 y 70 kilómetros por hora. El sistema de regeneración de energía del Kona se puede gobernar a través de unas levas que hay en el volante, que además giran solidarias con él. Con la leva izquierda aumentamos la retención y por tanto la recuperación de energía, con la leva derecha quitamos regeneración de energía y hacemos que el coche se deslice más, vaya más a vela. En función del tipo de conducción puede ser interesante una cosa u otra. Yo personalmente, cuando voy por carretera, lo que suelo hacer es dejar el coche circular a vela, es decir, que se deslice sin ningún tipo de regeneración y uso la leva izquierda, aumento o bajo, en función de si tengo que hacer más o menos frenada. La idea siempre en los coches eléctricos es usar lo menos posible el freno, aunque utilizando el freno también regeneras energía, pero no es necesario. La cuestión es que el Kona tiene varias cosas interesantes respecto a la leva de regeneración de energía que os paso a contar ahora mismito. En primer lugar, tenemos tres posiciones distintas de regeneración que se consiguen nada más dando tres toques a la palanca. Con eso, levantando el pie, ya tenemos una regeneración más o menos fuerte. Pero es que además hay dos modos muy interesantes también que tiene este coche. Uno, es que al contrario que Nissan o BMW, en los que puedes poner un modo e-pedal, en el que levantando el pie del acelerador el coche retiene muchísimo, este coche no tiene ese modo e-pedal. Tiene otra cosa distinta. Tiene dos opciones. Una es que si dejamos la mano puesta en la leva izquierda, actúa como si fuera un freno. Es decir, como si estuviéramos pisando el freno con el pie, pero con la mano. Y cuantos más segundos tenemos pulsada la leva izquierda, más aumenta la regeneración de energía hasta que llega al tope. Esto es parecido al sistema que yo al menos cuando iba en un autogar o un autobús de niño me fijaba en ello cuando viajaba, en el que el autobusero o el camionero tenía una palanquita aquí en la que iba utilizando un freno. Pues en este caso el freno eléctrico también se puede pulsar dejando, como digo, el dedo puesto en la palanca izquierda. Es una forma distinta de hacerlo y la verdad es que cuando te acostumbras funciona bastante bien y es cómodo. Me parece un sistema como mínimo tan bien parido, tan interesante como el e-pedal de estas marcas, sino más interesante. En todo caso creo que no llega nunca a tener el nivel de regeneración tan fuerte, el nivel de deceleración tan fuerte como puede tener un Leaf o un BMW i3, pero es suficiente. Quizá el único matiz también es que hasta que tienes la máxima regeneración tienes que pulsar unos segundos la leva. Eso hace que tengas que anticiparte en la frenada, pero es una cuestión que se puede ir entrenando poco a poco y que acabas utilizando con la suficiente anticipación sin ningún tipo de problema. Y luego hay una tercera cuestión, una tercera forma de regenerar energía que yo solo he visto en este coche eléctrico y no he visto en ninguno más de momento y que me ha gustado mucho y es que el coche es capaz de frenar por sí mismo independientemente de la regeneración que tú le hayas marcado con las levas. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, que tengas más o menos regeneración o tengas menos o no tengas ninguna. Cuando tú levantas el pie del acelerador, si tienes un coche delante y esa es la clave, el Kona va a frenar más o menos en función de la diferencia de velocidades que tengas con el coche de delante. En definitiva, para que tengas una idea, es como un control de crucero automático, solo que aquí no llevas un control de crucero conectado, tú estás acelerando y frenando. Simplemente si estás demasiado cerca del vehículo de delante o te estás acercando a más velocidad de la que lleva el vehículo de delante, cuando levantas el pie, el Kona va a aplicar freno para mantenerte la distancia con el de delante de manera absolutamente automatizada. Por decirlo de alguna manera, es un asistente de frenada automático. Y la verdad es que yo, que no soy precisamente sospechoso de querer dejar de conducir o que el coche me lleve porque considero que lo puedo hacer mejor que las tecnologías que hay ahora, no me he sentido incómodo o no me ha molestado que el Kona me estuviera frenando cuando llevo un coche delante aplicando más o menos frenada al margen de la regeneración que yo le haya indicado, como digo. Para mí ha sido bastante cómodo y ha sido una sorpresa, sobre todo en conducción urbana, en conducción con mucho tráfico, prácticamente te puedes olvidar de la regeneración que lleves porque si tienes coches alrededor, el Kona se va a encargar de ir administrando muy bien la frenada en función, como digo, del tráfico que tienes delante. Por supuesto, esta función de frenada automática que te modula la distancia con el de delante y te frena, no es incompatible con los otros sistemas, es decir, tú puedes seguir utilizando la frenada, marcándola con la leva, dejándola pulsada o puedes seguir también frenando, dándole toquecitos a la leva izquierda y a la leva derecha en función de si quieres más o menos retención. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una bajada, acabo de levantar el pie del acelerador porque quiero ir a vela, quiero que el coche se deslice sin ningún tipo de retención para hacer kilómetros. Ahora mismo voy a conducir de aquí hasta que entregue el Kona a la Hyundai con la conducción más regenerativa y más ahorrativa que sea capaz y a un ritmo muy bajo porque voy realmente justito de energía. Así que también esta explicación del coche me va a servir para hacer una prueba en tiempo real de cuál es el consumo mínimo que soy capaz de sacarle a este coche. Sobre los consumos ya se ha hablado mucho. Ahora mismo, por ejemplo, tengo un camión delante y el Kona ha empezado a frenar el solito porque considera que es necesario frenar y es que realmente es así. Desde un punto de vista de la conducción, el Kona es un automóvil agradable de utilizar como todos los coches eléctricos y que tiene una suspensión claramente suave cuya mejor característica es que absorbe muy bien las irregularidades del terreno. Esto se nota especialmente cuando pasamos por encima de guardias tumbados o situaciones similares. Tenemos una absorción en la que el coche no es brusco, no nos transmite sacudidas en el interior y es agradable. Al margen de eso, digamos la contrapartida es que es un coche que balancea claramente en curva y por eso puede restar algo de confianza cuando vas ya a cierto ritmo, pero no es en ningún caso un coche inestable. No es un coche que comunique, transmita especialmente, pero eso no es absolutamente ningún tipo de problema en la conducción del día a día. Por cierto, es curioso que me esté pitando cuando yo estoy marcando perfectamente que estoy poniendo el intermitente para cambiar de carril, pero bueno, el sistema es un poquito alarmista, podríamos decir. En definitiva, el comportamiento dinámico podría ser un poquito homologable al que se entiende el lift por sensaciones y por reparto de masas. Noto que en la mayoría de los coches eléctricos hay esta especie de flotabilidad. Quizá el coche eléctrico que más me ha sorprendido en ese sentido es el Tesla Model X, que es decididamente duro, claro que tiene una buena razón porque es un mamotrito gigantesco y muy pesado, pero en resumen, es un vehículo agradable de utilizar en el que el balanceo pues resta un poquito, digamos, de confianza a la hora de conducirlo rápido, pero es un coche que vamos a llevar siempre a un ritmo normal o incluso conservador, con lo cual no le veo ningún inconveniente en este sentido, ni tampoco creo que sea algo que vayan a apreciar más del 90% de las personas que se compren este coche. El asunto de la recarga de la batería sigue siendo la gran cuestión y la gran asignatura pendiente de los vehículos eléctricos. Yo en este viaje que he hecho, con más de 300 kilómetros en algún caso, me he encontrado que no he tenido problema para cargar el coche, pero sí que he tenido problema porque respecto a la potencia que anunciaban los cargadores como disponible en ElectroMaps, que es la aplicación que utilizo porque creo que es la que es más completa ahora mismo para buscar los puntos de carga. Y la realidad, pues hay una diferencia. Recarga de la batería del Kona 64 kWh. Aquí veis el maletero. El coche trae este cable de serie, es un cable tipo 2, Meneques, ahí estáis viendo el manual de instrucciones. Es un cable que soporta cargas de hasta 22 kW de potencia, es decir, carga semirápida, podríamos decir. Ahí está el cable, que no lo he tenido que estrenar porque en todas partes suele haber un cable compatible, estándar. Es un estándar CCS el que tiene el coche, con lo cual podemos cargar tanto en corriente alterna como en continua, para lo cual tiene dos clavijas, dos entradas, ahora lo vais a ver. Debajo tenemos un separador de espacio y más abajo todavía tenemos este hueco en el que tenemos un kit repara pinchazos y afortunadamente también, dentro de esta funda, un cargador para poder conectar a un enchufe convencional, también conocido como Shuko, ahí lo tenéis. Esto que nos puede sacar de muchos apuros y que no necesitamos de ningún sistema de carga especial, conectamos aquí al coche, en el otro lado enchufe estándar y a cargar hasta a 3 kW de potencia, 3,2, 3,6 en el mejor de los casos. Bueno, pues este es el maletero y los dos cables que llevamos de serie con el vehículo y su manual de instrucciones que, por supuesto, siempre conviene leer para saber bien cómo utilizarlo y aprovecharlo, aunque ya veis, en este coche ni siquiera me ha hecho falta sacarlo de su envase porque en todos los lugares en los que he cargado, que han sido dos, estaba todo clarito. Me voy a ir al otro lado para enseñaros los puertos de carga, aquí tenemos el enchufe convencional y abajo, arriba sería el alterno y abajo, cuando cargamos con carga continua, utilizaremos las dos entradas para hacer cargas rápidas de alta potencia, hasta 50 kW de potencia en este caso. La verdad es que no he tenido problemas, afortunadamente, con los cargadores en este caso, pero sí con las expectativas de velocidad de carga. He cargado en la ciudad de Albacete, en dos lugares públicos, en un centro comercial, este es el primero, el centro comercial Imaginalia, en el que, por cierto, he hecho una pequeña prueba que era ver qué ocurría si intentaba mover el coche con el cargador puesto, que es una cosa que nos podemos despistar, aquí estaba mirando, ahora os lo voy a enseñar mejor. ¿Qué ocurre si intentamos arrancar con el cable puesto? Bueno, pues no ocurre nada, simple y llanamente, que es que, afortunadamente, los ingenieros han estado al tanto y no nos permiten mover el coche cuando la cosa está cargada, que yo creo que antes o después nos va a pasar alguno, sobre todo los que somos despistados ahí, veis claramente que dice desconecte el cable, desconecte el auto para poder arrancar, es que el coche no te deja ni siquiera arrancar, no es posible irse con el cable puesto, afortunadamente. Esto ha sido en el centro comercial Imaginalia, que es un puesto que tiene tres lugares de carga, Destination Charger, ahí veis que están dos reservados para los vehículos Tesla, esto lo grabé con el móvil, según estaba haciéndolo, y luego tenemos uno reservado también con el logotipo de Tesla para vehículos eléctricos en general, es un puerto de carga que me ha dado algo más de 5 kilovatios de potencia para poder recargar este coche. Aquí he venido en dos tandas de cuatro horas, ahí ya estaba funcionando, aquí no se va a ver mucho, pero vamos, es un cargador, como veis, también de Tesla, un Destination Charger, ningún tipo de problema de compatibilidad, y ahí tenéis un LED parpadeando, hasta tres parpadeando, significa que el coche carga. Y este es el corte inglés de la misma ciudad en Albacete, que tiene también un punto de carga patrocinado y colocado hipotéticamente por BMW, en el que yo había leído que se puede cargar a 32 amperios, pero después leyendo un poco más he visto que están capados, y bueno, cuando está toda esa luz verde y parpadeando significa que el coche carga, si no, ese halo verde sería de color rojo, hay un punto de comunicación en el que se puede poner rojo, pero si parpadea y en verde todo está bien, eso sí, aquí he tenido que cargar porque era lo que me ofrecía el cargador a 16 amperios, ahí lo veis, 3,6 kilovatios, para que os hagáis una idea, con este cargador, en dos horas conseguí aproximadamente 30 kilómetros de autonomía, mientras que en el otro, con cuatro horas, con cada tanda de cuatro horas, conseguí unos 130 kilómetros de autonomía, en total 260 más o menos, después de ocho horas. Así que las cargas me han salido por cero euros, no está mal, ¿verdad? Me he hecho prácticamente mil kilómetros entre varias cargas y no he tenido que gastar ni un euro, porque lo he hecho en un garaje de un amigo y todo lo demás en centros comerciales. Aquí en Albacete estos eran los dos puntos públicos que tenía así más accesibles. Ahora imaginad que en esta ciudad o en cualquier otra se juntan 10, 15 o 20 coches como este, en una ciudad de 200.000 habitantes más o menos, es perfectamente factible, y que llegas y está uno cargando con esta potencia, pues de verdad no sería muy agradable, ni me quiero imaginar si necesitas el coche. Y bueno, pues afortunadamente en estos tiempos en los que hay muy pocos coches eléctricos, tienes mucho tiempo para cargar, yo me he permitido el lujo de estar cuatro horas, no creo que sea lo más, digamos, adecuado, sobre todo a medida que se vayan cargando los lugares. Yo estaba sufriendo ya y no quise tenerlo más tiempo, aunque me hubiera venido bien, porque me parecía abusar, ¿no? Especialmente si había venido alguien a cargar su coche y se había tenido que volver. Pero esto demuestra una vez más lo necesario que es tener muchos puntos de carga y a poder ser potentes. Y por supuesto tenerlo en tu casa, tu lugar de trabajo o allá donde aparcas. No hay más. Tenemos tres modos de conducción y uno especial. Tenemos un modo estándar o confort, se llama en este coche. Tenemos un modo eco y tenemos un modo sport. El modo estándar tiene un compromiso con los consumidores eléctricos del coche, con el aire acondicionado, la calefacción, la forma que tiene de responder el acelerador y sobre todo, por defecto, cuánta regeneración de energía tenemos cuando levantamos el pie. Mientras que en el modo eco, todos estos interfaces, todos estos sistemas, incluido la respuesta del acelerador, se matizan para priorizar el consumo, así como son los consumidores eléctricos de climatización que son importantes en un vehículo eléctrico. Y ahí buscamos priorizar el consumo por encima del confort. Os he de decir que yo he conducido este coche con entre 5 y 12 grados de temperatura y a temperaturas de 9, 10 grados, 11 grados, ir con la calefacción apagada un rato comienza a hacer que se te hielen los pies, empiezas a tener frío en el interior del coche y no estamos hablando de un frío muy fuerte, un frío especial. Entonces, no es muy agradable conducir con la calefacción apagada por debajo, podríamos decir, de 14, 15 grados y hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, en el modo eco, todos esos sistemas están pensados para ahorrar, aunque por supuesto la calefacción funciona. Es curioso e interesante que no podemos pasar de los 27 grados de temperatura. Y después, al margen de estos dos, tenemos un modo Sport en el que se prioriza la respuesta al acelerador, la potencia del coche por encima del consumo. Y el tacto al acelerador se vuelve muchísimo más vivo. Tiene más fuerza y un empuje más brusco, más potente, podríamos decir, aunque la potencia es la misma, pero la entrega de una manera más directa y, digamos, a un modo que se abre el grifo de los 204 caballos y todo el par motor que tiene este coche, que es bastante, y que puede dejar a coches aparentemente más deportivos que este pequeño coche o utilitario a la vista, pues los puede dejar en ridículo prácticamente, ¿no? Y por último, tenemos un cuarto modo, que es el Eco Plus, que no podemos seleccionar nosotros desde el volante, sino que se activa automáticamente cuando la batería está a punto de agotarse, cuando entramos por debajo de los 20 kilómetros de autonomía. Una característica común en todos los Hyundai es la facilidad a la hora de leer las pantallas y la instrumentación. En este caso, no es un misterio, es algo distinto al resto de coches. Una pequeña visita al interior del coche. El Kona es un vehículo que tiene una calidad de acabado y unos materiales sencillos, pero una calidad de acabado bastante notable, bastante interesante. Modos de calefacción y de ventilación en los asientos. La verdad es que es un coche con un equipamiento completísimo que justifica, en parte, no totalmente, ese sobreprecio que tiene respecto a un Kona habitual en el que está disparado a más del doble, 2,5 veces, lo que costaría un Kona económico. Otro extra que tiene este coche es una pantalla de 8 pulgadas, súper visible, con un montón de ajustes y funciones que podemos ir ajustando para planificar nuestras rutas. Más cosas interesantes del coche en su acabado más alto, asientos de cuero microperforado que permiten tanto calefactar como refrigerar nuestra espalda, nuestras piernas y nuestras posaderas. Debajo del aireador izquierdo y al lado de la puerta tenemos esta serie de botones en los que podemos variar la iluminación de la instrumentación. Tenemos activada aquí a la derecha la alerta por ángulo muerto para no invadir el carril cuando viene un coche. Podemos regular la información o desconectar directamente a la derecha la información del Head-Up Display, la pantallita que habéis visto mientras conducía. Aquí tenemos el sistema de asistencia a la salida de carril, activar y desactivar. Sistema de carga automatizado, activar y desactivar. Control de estabilidad, el VES es el sistema de generación de sonido del coche cuando vamos a baja velocidad para no hacer peligrar la integridad de peatones que no nos han oído o cualquier tipo de elemento que tengamos alrededor vivo que se entere de que estamos pasando. ¡Suscríbete! 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 sí que hay un detalle en la conducción y que muchas veces se pasa por alto y es que con los motores de combustión actuales con la última generación de motores de combustión con la gestión electrónica y con los desarrollos de transmisión tan largos que tienen los coches normalmente para ahorrar combustible no noto una diferencia de ruido en el interior respecto a un motor de combustión a velocidades de 90 a 100 kilómetros por hora por encima incluso desde 90 el coche eléctrico es claramente más suave más silencioso menos vibrante que un automóvil de combustión pero a partir de ciertas velocidades el ruido aerodinámico y el aislamiento del coche y los neumáticos son mucho más importantes de cara a tener un confort acústico dentro del coche de lo que es el tener un motor de combustión un motor eléctrico y sobre todo si llevamos un coche de combustión con 6 7 8 9 relaciones en las que llevamos unos desarrollos de transmisión como digo muy largos así que la gran ventaja digamos de silencio de sonoridad está cuando circulamos a baja velocidad cuando estamos en ciudad o cuando hacemos aceleraciones fuertes en las que por supuesto el vehículo eléctrico es muchísimo más silencioso y suave que un motor de combustión pues aquí podéis ver en tiempo real lo mismo que veo yo en la instrumentación ahora mismo conduciendo circunvalación suave buscando ahorrar combustible pero sin ir de manera anormalmente lenta un consumo de más o menos 13,5 kilovatios hora a los 100 lo cual es un consumo estupendo perfectamente asumible para conducción en ciudad tenemos una información bastante completa y exhaustiva en el ordenador de a bordo aquí os voy a ir enseñando distintas pantallas recorriendo distintos recorridos que he hecho yo valga la redundancia en los últimos tiempos con el coche un velocímetro un análisis de estilo de conducción donde podéis ver lo que según el coche ya veis que no he andado pisando huevos y tampoco he ido a lo loco he hecho un según el coche un consumo una conducción normal flujo de energía pues simplemente si estamos recuperando o estamos utilizando energía para mover al coche y además de lo que es el ordenador de a bordo pues tenemos también indicaciones del navegador indicaciones de los sistemas de asistencia a la conducción aquí podéis ver también que tiene un detector de nivel de atención a la conducción un aviso de límites de velocidad y un detector de presión de los neumáticos realmente este coche de equipamiento como digo no tiene nada que envidiar a una berlina con un precio similar al suyo que recuerdo está entre los 40 y los 50 mil euros y también bueno pues distintos ajustes para manejar el coche a nuestro gusto el head up display y los sistemas de asistencia a la conducción yo normalmente pues lo llevo aquí al margen de si tengo que tocar algo porque es lo que me interesa estar pendiente que es la conducción y aquí en el lado izquierdo podéis ver las dos indicaciones ya podéis ver en general lo clara que es la instrumentación en este coche ahora en el modo eco tengo esta visión lo voy a cambiar también para que veáis con distintos modos de conducción cómo cambia la visión esto sería el modo confort en el que el pedal se vuelve claramente más vivo tengo más aceleración para la misma posición del acelerador y tenemos la indicación de la indicación de autonomía en el centro del salpicadero y qué bonito que divertido el motorista el modo sport en el que ya podemos circular digamos con la máxima capacidad de potencia que es capaz de entregar el coche tiene realmente muchísima fuerza y bueno pues dejaría atrás a vehículos incluso con más potencia en los primeros al menos en la aceleración hasta el 0 a 100 al lado izquierdo como os decía al margen de tener la instrumentación pues si levanto el pie tenemos un modo de recarga y según si yo toco la leva más o menos tenemos hasta tres rayitas de recarga como habéis visto lo voy a repetir otra vez ahora la he quitado toda levanto el pie y un toque una rayita dos toques dos rayitas tres toques tres rayitas de deceleración muy fácil y muy sencillo manejar el coche a través de las levas del volante vamos a quitar el modo sport y lo vamos a llevar otra vez al modo eco que es a donde estaba antes de enseñaros todo esto veis que está encendido aquí en el salpecadero el modo auto esto significa que tenemos activado el sistema de frenada automática que os he estado contando durante la prueba que tiene este coche y que es algo que lo hace distinto que te permite frenarlo de una manera automática cuando el coche de delante frena o vas a una velocidad superior y tienes que levantar el pie y que ayuda bastante a regenerar energía sin que tú te tengas que calentar mucho la cabeza es un sistema que funciona tan bien que realmente pues te puedes incluso desentender un poco de pisar el freno con lo cual hay que estar siempre 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 muy pendiente de la conducción y de lo que pasa alrededor porque nunca se sabe este cone es prácticamente un utilitario es un sub pequeño podríamos decir el equivalente a un renault captur o a un peugeot 2008 es un vehículo con unas dimensiones contenidas que están muy bien para circular por ciudad y que además nos permite salir a la carretera ya sin grandes complejos en lo que se refiere a la autonomía teórica en la que podemos estar en mi uso real entre los 300 y los 450 kilómetros de autonomía la cuestión aquí es que con un maletero más bien para el equipaje de dos personas pues tenemos la limitación ahí en el espacio para cargar cosas para cargar personas cuatro adultos pueden viajar aquí perfectamente pero en todo caso respecto al tamaño que tiene y siendo utilitario esta versión de 64 kilovatios hora de batería y 150 kilovatios de potencia que vienen a ser 204 caballos de potencia 204 pues es un vehículo sobradamente capaz en cuanto a potencia y en cuanto a una autonomía para un uso habitual un uso de diario no tanto de viajar ahí ya no me meto porque como digo depende de las circunstancias de cada cual si aislamos el factor precio y teniendo en cuenta que el tesla model 3 que podría ser el coche con el que tendría la duda va a ser de salida bastante más caro que este yo creo que el cona a día de hoy a día de febrero de 2019 aun y que van a salir coches interesantes dentro de muy poco con baterías parecidas es el coche eléctrico más interesante que hay en el mercado por todas las características que a una eso como digo sin tener en cuenta el factor precio porque si hablamos del factor precio puede haber coches hay un camión que ha perdido la carga aquí delante lo que habéis oído es peligro de colisión porque han frenado un montón de coches delante bueno ahora toca esquivar aquí corchos menos mal que han caído que han caído corchos a la carretera vaya tela en fin para eso están los sistemas de asistencia a la conducción yo creo que de todos los coches eléctricos que hay en el mercado este es el más interesante de todos a pesar de que el precio en función del coche que nos llevamos no está alineado puesto que hay conas que valen 15 16 mil euros y este vale casi 44 mil pero si tenemos en cuenta el resto de tipos de vehículos que pueden ofrecer prestaciones parecidas están claramente por encima en precio y que este coche funciona realmente bien yo creo que sí que puede ser ahora mismo como digo a febrero de 2019 el vehículo eléctrico más interesante que haya en el mercado así ha sido mi experiencia con el Kona eléctrico un vehículo de que desde luego puestos a soñar piensas que si costara 15 20 mil euros menos por lo menos si tuviéramos una red de recarga lo suficientemente extensa y potente como para poder asumir un vehículo de este tipo en masa pues haría que prácticamente nadie se planteara otra opción que no fuera un vehículo eléctrico desde la posición que tenemos ahora está ese mundo ideal va a haber muchas gradaciones y matices que sólo el futuro nos va a decir a qué velocidad van evolucionando y en función de eso creo que veremos más o menos vehículos de este tipo por la carretera mientras tanto todos aquellos que para su uso diario y para su bolsillo vean en el vehículo eléctrico una opción interesante pues desde luego pueden tirar a por ella y como digo muchas veces las ventajas del vehículo eléctrico son tanto más en cuanto hayan pocos coches en la carretera en lo que se refiere pues a no hacer colas en los cargadores o las tarifas eléctricas que en el futuro veremos cómo evoluciona al margen de eso el Kona como vengo diciendo todo el rato si lo aislamos de su precio me parece un producto la madre interesante